Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lalo. Como verán en el título, este video es para criticar la llegada de Diego Armando Maradona al fútbol mexicano, concretamente al fútbol de ascenso. La mayoría de las personas con las que he tratado este tema han estado en contra de la llegada de este gran jugador al fútbol mexicano. La llegada de Diego Armando Maradona ha levantado mucha crítica, pero también hay otros personajes que se bajan los calzones con este tipo de personalidades del fútbol mundial. Tal es el caso de Luis García y les voy a leer algo que él dijo que para mí se me hace completamente absurdo y literal, se baja los calzones ante el gran Diego. Y yo no digo que esté mal tener un ídolo como Diego Armando Maradona, en su momento llegó Ronaldinho, yo incluso tengo mi propio ídolo, en este momento es Guiñac, y no me bajo los calzones por una foto, por un video, por algo por el estilo. Si no se da, no se da. El texto de Luis García que subió a Facebook es el siguiente, se los voy a poner de este lado para que lo puedan leer junto conmigo y yo también se los voy a leer. Dice Luis García, se anunció tu llegada a Culiacán y convulsionaste el medio futbolístico mexicano. La cantidad de cosas que se han escrito, dicho, expresado y vituperado sobre tan sacudidor suceso afirma que ya nos aportaste incluso antes de pisar suelo nacional. Doctor García, sí, sí, todo el mundo habló de la llegada de Diego Armando Maradona, pero dudo mucho que sean elogios o aplausos para el Diego o para nuestro fútbol de tener a este personaje tan desagradable en nuestro fútbol. Continúa. Debatir sobre tu injerencia en este juego sería estúpido. Junto a un balón fuiste rutilante, fuiste monumental, fuiste una deidad, fuiste un coloso. Eso no lo puede debatir absolutamente nadie. Como jugador, el gran Diego fue un fenómeno, fue un crack, es el mejor del mundo para unos o el segundo para otros. Pero ese sí lo reitero, el señor viene como director técnico, no viene como jugador, así que no nos vendan ese pasado que tiene el pelusa. Continúa. Yo estoy encantado que vengas, apenas han pasado varias horas y los entrañables dorados ya son conocidos hasta en Saturno. Que un loco lindo, como bien dicen en tu tierra, que un caprichoso genio como tú venga a nuestro país, me parece fascinante. En este momento Luis García ya se desabrochó el pantalón y lo tiene por ahí de las rodillas. Y sí, este señor es una deidad. En su tierra es mundialmente conocido, que tiene una iglesia, que es un dios. Y no lo podemos debatir. La deidad tiene un pasado extraordinario, pero viene como director técnico, no como jugador. No podemos comprar la idea de jugador siendo que viene a dirigir a un equipo. Y no ha dirigido absolutamente nada. Continúa. Tengo muchas ganas de verte en los banquillos de las canchas mexicanas, en una liga de ascenso que ha sido sumamente vilipendiada. Qué bonito habla doctor García. Vilipendiada lo tuve que buscar en el diccionario porque no soy una persona letrada como usted, todo un doctor. Y vilipendiar se refiere a denigrar, a despreciar. Y me parece muy extraño que olvides lo que dice este señor de nuestro tercer mundial. No nos merecemos un tercer mundial. Él ha hecho menos el fútbol mexicano. Y qué curioso y qué extraño que venga a robar a nuestra tierra cuando piensa tan mal de nosotros como fútbol. Finaliza el doctor García. Bienvenido a México. Disfruta nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra gente, nuestro colorido, nuestra comida, nuestra magia. Somos una nación extraordinaria que te va a maravillar y no te vas a querer ir nunca. Doctor García, en este párrafo final, lo único que le faltó fue la leyenda de Visit México. Porque parece usted promotor turístico y no analista deportivo como ustedes los futbolistas retirados. Pues se hacen llamar ahora, ¿no? Aquí usted está vendiendo nuestra nación y tiene razón. Somos una nación extraordinaria. Y yo mismo presumo lo que es mi país. Y yo mismo defiendo lo que tenemos como país y como fútbol mexicano. Bueno, es por eso que la llegada de este señor a mí me parece completamente desagradable. El señor viene por una temporada, dicho por el dueño de Los Dorados. Viene por una temporada con una extraña cláusula. Por extraño que parezca, en diciembre el pelusa se puede regresar a su tierra. Se puede ir a los Emiratos Árabes a seguir bailando como loco. ¡Vamos, viva! Y pues sí, todos tenemos ese morbo. Porque es lo único que genera Maradona. Morbo de qué es lo que va a hacer en las canchas. Pero ojalá me equivoque, amigos. Ojalá la estancia de Diego Armando Maradona en el fútbol mexicano sea extensa. Que llegue a superar su presunto problema de adicción. Porque no lo puedo asegurar, por más que es muy evidente lo que hace en su vida pública. Ojalá y se recupere este señor, siendo que llega a una tierra bastante complicada. Yo sé que Culiacán es hermoso, pero bien sabemos que el problema de Culiacán va de la mano del ligero, presunto problema que tiene el Diego con el alcohol y otras sustancias extrañas. Una cosa que me molesta bastante es la actitud con la que llega Diego Armando Maradona. Este señor llegó en plan diva, llegó en plan magnífico, llegó en plan grande, en plan lo que es. Un jugador retirado, el mejor del mundo o el segundo mejor del mundo. Pero yo, como ustedes bien saben, soy hincha de Tigres, pero también soy hincha del fútbol mexicano. Soy hincha de fútbol mexicano y si le hacen algo a un club, me va a doler. Y si le hacen algo a la afición de un club, me va a doler. Y Diego Armando Maradona llegó ya en plan diva, en plan grosero. Y le hizo ciertas cosas ya a un aficionado que se intentó tomar una foto con él. Porque obviamente es lo que genera Diego. Y este señor lo primero que hace es apartarle el brazo. Y pues se ve la cara del chavo bastante apenado porque el Diego lo rechazó. Un poquito más de humildad. Esto lo he criticado muchas veces, incluso con mi ídolo, como lo he dicho anteriormente. Guiñac lo ha hecho varias veces. Y yo lo he criticado, incluso me tiene bloqueo de Twitter por criticar ese tipo de aspectos del jugador. Así que amigos, les voy a dejar por aquí el video de esta grosería que hizo Diego Armando Maradona. Cosa que está bastante mal. De verdad, yo estoy asqueado con su llegada. Y lo único que siento es morbo por ver qué asquerosidades va a ser en nuestro país. Y pensando ya muy mal, demasiado mal. Ojalá y no le ocurra nada malo al Diego en tierras sinaloenses. Amigos, yo soy Lalo. Y nos vemos en el próximo video que seguramente será en algún estadio del fútbol mexicano.